Debido a la presencia de una depresión tropical y dos bajas presiones, podrían presentarse lluvias en la ciudad de San José del Cabo y La Paz, esto de acuerdo con información de MedMex, Baja California Sur. Este jueves 25 de junio informó que de las cuatro bajas presiones que se encontraban en el Océano Pacífico, solo han persistido tres, de las cuales una se convirtió en la depresión tropical 3E, pero esta se encuentra muy lejana de las costas de México, mientras que las dos restantes están más cercanas y tienen el 30 y 60% de potencial respectivamente para convertirse en ciclones tropicales. Por lo tanto, señaló que el pronóstico es que la baja presión que mantiene un 60% de potencial de convertirse en ciclón tropical se acerque a Los Cabos entre el 29 y el 30 de junio. A mediano plazo, la baja presión logrará ser una depresión tropical y en el caso más extremo, en una débil tormenta tropical que pudiera provocar olas de hasta un metro en las costas de Los Cabos a partir del 27 de junio y de hasta 1.9 metros del 29 de junio al 2 de julio. De ser así, para el 27 de junio por la tarde habrá nubes de tormenta eléctrica en la Sierra de la Laguna y localidades cercanas. Inclusive, podrían presentarse pequeñas tormentas en el área de la presa de la Buena Mujer en La Paz y a lo largo de la Sierra de la Giganta, mientras que las lluvias llegarían a San José del Cabo y La Paz para el 28 y 29 de junio. Sin embargo, señaló que debido a la humedad tropical, la poca lluvia, se disparará la sensación térmica por arriba de los 40 grados en todo el estado. Finalmente, una quinta baja presión que podría formarse al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca para la primera semana de julio. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Daniela Pérez.